Antes saludamos a Francisco Rivas, el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Hoy van a dar a conocer las cifras de incidencia de delitos de alto impacto en el 2016. Ya las cifras finales consolidadas. Francisco, buen día. ¿Qué tal? Ha sido un gusto saludarte a ti y a todos los auditorios. Hoy van a conocer las cifras. ¿Qué va a ser lo más relevante de lo que informen en el día de hoy? Pues mira, Ciro, precisamente hoy presentamos este documento que nos permita entender qué pasó el año pasado, pero sobre todo por qué este año tenemos la violencia que tenemos. Y precisamente cerramos con un análisis predictivo, o sea, con un pronóstico de cómo terminará el 2017 hacemos un trabajo muy profundo para explicar si la intervención en los 50 municipios está teniendo o no está teniendo un resultado, una evidencia de lograr los homicidios. Entonces, nos dimos en la tarea de analizar la distribución de los delitos en el país para entender también si desde la misma regionalización que cae en las repasas de excepciones, como tú recordarás, mucho de la administración, de la administración federal, el país se dividió en cinco regiones. Y pues la verdad lo que encontramos es que estas cinco regiones no tienen razón de ser, ni permiten entender el fenómeno delictivo, ni permiten atenderlo, como tampoco la intervención en los 50 municipios en realidad está sustentada en las necesidades del país. Y pareciera que no se consideraron algunos factores importantes, porque la verdad en los últimos años la concentración de homicidios se ha ido perdiendo. Hicimos también un análisis de las dos entidades que tuvieron elecciones populares y sobre estas pues advertimos tres casos que son los que nos preocupan, que son Veracruz, Oaxaca y Zacatecas, sobre cómo se comportó el delito en 2016 y cómo se va a comportar en 2017. Y por ejemplo, en el tema de la salida de la información, lo que identificamos es un dato muy relevante. Nuevo León encontró que no estaban reportados 171 mil delitos en las bases estadísticas del Secretario Nacional. Y entonces se dio la tarea de multiplicar las corridas de 2010, 2011, 2012, 2013, hasta el 2016. De esta manera nos modificó mucho el comportamiento delincuencial y sobre todo pues se agrega estos datos de personas a las cuales evidentemente no se les ha perdido su caso al momento. Bueno, ¿y cómo va a terminar el...? Me imagino que las cifras de incidencias de delitos de alto impacto todas van a la alza, ¿no? Mira, lo que concluyamos es que probablemente el único delito que no vaya a tener modificaciones va a ser el homicidio culposo, el homicidio culposo probablemente mantener... o sea, con base en el formato de 2016, terminará en un nivel equivalente al de 2011 o eventualmente ligeramente menor. De hecho, nosotros proponemos una tasa que oscile entre 18.26 y 19.79, cuando en 2011, el año más violento de la historia de México, terminamos en 19.75 casos de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. Con un margen de error del 2%. Es decir, nos dimos a la tarea de hacer varios ejercicios para tratar de entenderlo y el margen de error es bastante pequeño. En el caso, también de... Esto significaría un incremento en los casos de homicidio de por lo menos un 16%. Pensamos que va a haber un crecimiento del robo de vehículo de casi un 7%. Pero el que sí podría crecer de manera sostenida es el robo con violencia en un 25%. Y sobre el secuestro, también pensamos que va a haber... Sabemos que entre 2015 y 2016 no hubo variación. Pero pensamos que iba a haber un aumento de aproximadamente el 8.5% y la extorsión un 19%. Bueno, dinos algo ligeramente optimista, Francisco. Pues mira, primero vemos mejorar mucho la calidad general de la información en varias entidades. Parece ser que hay algo que ha... El ejercicio que hemos estado haciendo, que ha estado haciendo el Centro Nacional de Información, ha tenido efecto. Y eso hay que recordar que finalmente no es un tema de estadística, es un tema de atención a los ciudadanos. Otro aspecto que también parece positivo es que hay algunas entidades que sí están reduciendo los delitos y que sí están logrando mantener sus buenas condiciones. Yo creo que esas podemos destacar a Chiapas, Guadalajara y a Yucatán. Pero lo que sí hay que señalar es que el homicidio no solo aumentó en cantidad, sino también aumentó su distribución en la entidad. Oye, ¿a qué hora suben toda esta información? ¿La información está a la una de la tarde, a la rueda de tres ocho y a las diez, por Puebla y los esperamos. Muy bien, en la página del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias por la información, Francisco. Buen día. Sí, mi quiero. Muy bien. Buenos días. Buen día.